El bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo cubano. Por eso, su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales. El embargo va a terminar. ¿Cuándo? No puedo saberlo, pero creo que terminará y el camino en el que estamos seguirá luego de mi administración.